A continuación, a continuación tenemos a la Cruz Roja, de Inglaterra, de la Cruz Roja, de la directora deportiva Víctor Rodríguez de la Torre, de los simpáticos delictos, los simpáticos enfermeros, sin sueldo también por el momento, haciéndose presente en el nacional de la lista principal. Y hoy está el director de las informadas, el sueldo que ellos encargan de poderse, claro, y más de una camila, que por la noche está, porque, pues, hay la ley, ellos van a hacer su presentación, y de las enfermeras, van a ponerle su vacuna, esa niña que está en mi cocheca, no quiere comer, pero a mí no quiere comer chisitos, quiere comer galletitas, quiere comerte, este, fronquín, a veces eso le pasa por no comer pacacho, no comer, no tomar caldo de indini, por no comer este yucasada, por eso se enfermó y se ha desmayado. Ellos llaman enfermeros, esas son las enfermeras que alabanza de las insinuaciones de las venidas, ellos curan a las enfermeras también, los comentan. Muy bien, ahí están las enfermeras, dando los medicamentos de los pendientes, ahí hay una enferma grave, me parece que Levis también se quiere hacer el enfermo con acá, pero no pasa nada, Levis, estás ahí, ahí está el espectro, ahí están las enfermeras, el batallón de la sardina, ¡Firma, firma! ¡Firma, firma, 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 ¡Gracias por ver el video!